What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva review. El día de hoy tenemos review de Wiggy, a mi me gusta llamarlo el Wiggy, el Wijnaldum. Carta de 96 de media showdown, el que no sepa como funcionan los showdowns, son cartas que dependiendo de como quede el partido, en la vida real, sube más 2, más 1 o no sube de media. En este caso tenemos a Wijnaldum contra Pogba, que sería la Roma contra la Juve. Si gana la Roma, Wijnaldum subiría más 2, si empata, más 1 y si pierde, se quedaría media 96. Esta carta tiene muy buena pinta, vale, sinceramente. Esta carta tiene una pinta increíble. 1,75m, elevado en ataque, elevado en defensa, un box to box derecho, pero tiene 5 de heel y 5 de pierna mala, aparte de tener todas las stats más 90. A este jugador se le da un ancla al 100%, para subirle el ritmo básicamente a 99, y aparte de la defensa y el físico, se lo subimos a casi todo a 99 también. En tiros, tiene un tiro increíble. Posición de ataque en 95, remate en 90, fuerza de tiro en 94, pero sé que tiene tiros largos 88, personalmente ese número a mí no me gusta, porque creo que los MCs tienen que pegarle desde lejos la mayoría de veces, y igualmente le pegaremos desde lejos. Una cosa que tiene esta carta que me parece increíble es el regate, ya que tiene agilidad, balance, reacciones, control de balón, regates, compostura, todo en más 95, increíble. Rasgos, solidez y con estilo, no tiene tiro colocado, no tiene tiro con el IP exterior. Vamos a probar este jugador de MC, box to box y MCD. Merecerá la pena hacer a este Wiggy Wainaldum. Y ahora sí, adentro al review. Y aquí estamos con la review de Wiggy Wainaldum, su hermano. No sé por qué me gusta llamarle Wiggy, ¿vale? No sé de dónde ha salido ese nombre de Wiggy, pero yo le llamo Wiggy, y así se va a quedar el Wiggy Wainaldum. Pero bueno, hablemos sobre este jugador, porque es la tercera vez que grabo esto, porque soy un gran estúpido, y las dos otras veces, la primera, he grabado este audio, y no lo estaba grabando, y la segunda vez tampoco. Así que es la tercera vez, por favor que alguien me ayude, no puedo mentalmente conmigo mismo. Pero ok, este jugador me parece una carta muy interesante, una carta showdown, que para el que no lo sepa, dependiendo de cómo quede su equipo en la vida real contra la Juve, puede tener un más 2 si gana, un más 1 si empata, o un 0 puntos de media extra, si esta carta llega a perder el partido este sábado contra la Juve. Y sinceramente me parece la mejor carta de las dos, ¿vale? Entre Pogba y Wainaldum, ya que he sacado la review de Pogba, igualmente te recomiendo verla. Creo que es el mejor de los dos, ¿vale? Te lo digo desde ya, pero hay un par de cosas que tenemos que hablar de esta carta, que ahora hablaremos aparte de decir por qué me parece mejor que Pogba, y si merece la pena o no hacer este SBC. Empecemos a hablar sobre el ritmo de este jugador. Bueno, antes que eso, hay que recordar que tiene 5-5, una cosa que yo creo que es muy importante a estas alturas de año, creo que en agosto, casi en septiembre, porque recuerda, ya estamos en septiembre, ya intenta tener lo máximo 5-5 posible, y no es por nada, sino porque al fin y al cabo, tus rivales sí lo van a tener, y te pueden hacer mucho daño, y tú quieres intentar tener la mayor cantidad de oportunidades, y que el balón entre. Por ejemplo, aquí con Wainaldum metemos un golazo con la zurda, y después metemos otro golazo con la destra, una cosa que otro jugador que tenga 4 de pierna mala no puede llegar a hacer. Pero bueno, 5-5, elevado y elevado. Una cosa que también quiero decir, con el elevado y elevado, porque mucha gente me pregunta, ¿puede jugar de MC? A estas alturas de año, otra cosa que también tienes que tener en cuenta, es que si una carta tiene 5 de skill, 5 de pierna mala, todo más 90, y alto y alto, no te preocupes por el alto y alto, hazme caso. Carta que tenga esos números, te va a jugar bien en el mejor campo. Creo que el alto y alto te tienes que preocupar mucho más al principio de FIFA, que tú quieres que tus cartas se posicionen correctamente, ya que tienes cartas de oro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un Federico Valverde, tú quieres que tenga alto en defensa, medio en ataque, porque quieres que se quede atrás a la hora de defender como MC. Pero si tienes a un Wainaldum y un Pogba, no importa, tienes una buena combinación en el medio del campo. Pero ok, ahora sí, su ritmo, que me ha parecido, lo siento, que me muero, que me ha parecido el ritmo de este jugador, un ritmo muy bueno. Al fin y al cabo, mide 1,75m, que es una buena estatura para una buena velocidad en el juego. Ya sabes que cuanto más alto, entre comillas, menos corre la carta, aunque tenga 99 en el ritmo. Pero a este jugador en el medio del campo se le nota muy, muy rápido. Aparte, de que aunque mida 1,75m, he notado su presencia en el campo. Eso me pasa con muy pocas cartas, como por ejemplo, con Vareya, a mí no me pasa. Vareya en el medio del campo me parece una cosa tan pequeñita y le quiero dar un abracito. Es un oso de peluche. Pero después tienes a Kanté y Kanté te muerde. Y Kanté mide lo mismo que Roxas, básicamente un metro y mucho es, ¿no? Pero son cartas que se le notan en el campo y yo con este Wainaldum he sentido eso, su presencia en el campo y una carta que tiene un físico increíble. Lo mismo que el tiro. El tiro me ha impresionado porque pensaba que iba a tener un peor tiro ya que tiene 88 de tiros largos. Y para mí, para mi equipo, es principalmente una de las cosas más importantes que un MC tenga tiros largos ya que le pego mucho en tiro colocado. Y no es que tenga el mejor tiro del juego ni creo que es un top 5 mejores tiros de mediocampistas pero tiene un tiro muy, muy decente al fin y al cabo si lo vas a usar. Me ha metido creo que 2 o 3 tiros colocados de 5 que hemos pegado. Es una buena una buena cantidad de goles de tiro colocado. Ahora, hablemos sobre su agilidad defensa y físico. Es la agilidad de 10, ¿vale? Como he dicho antes se mueve muy bien en el campo y reacciona muy bien a esas 5 de skills. La defensa y el físico. Físicamente sí que me ha gustado. Defensivamente aquí creo que viene el problema. Es una muy buena carta pero me pasó lo mismo que me pasa con Griezmann o me pasó con Griezmann cuando lo usé en su momento. Lo noté una carta más. Yo cuando jugué con Griezmann sí que es muy bueno pero lo noté una carta más y eso me pasa con este Wijnaldum. cuando probé a la Graveneta me encantó porque lo noté como un Gullit grande con agilidad 5 de skills lo tenía todo para ser MS perfecto. Este Wijnaldum le falta algo no sé qué es lo que es pero le falta un poquito de zarza al fin y al cabo a esta carta a su hermano. Muy bueno lo recomiendo al 100% pero creo que no entra a un top 5 mejores MS del juego y creo que a día de hoy la mayoría de gente tiene top 5 MS tienes a Gullit tienes a Mendy tienes a Gravenberg tienes a Ericsson tienes yo que sé hay tantas cartas en el mayor campo que yo creo que alternativas es el mayor es la mayor contra que tiene este jugador de Wijnaldum ahora si no tienes a uno de esos jugadores no tienes a un Mendy a un Gullit a un Ericsson a una Graveneta cartas de esa si que te recomiendo a Wijnaldum pero si ya tienes esos jugadores creo que esta carta no entra en tu equipo titular es lo que quiero decir al fin y al cabo recomiendo hacerlo si porque puede que con el más 2 esta carta sea mucho mejor no creo que llegue a ser top 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 pero puede mejorar mucho más la cosa pero recuerda si tienes a jugadores no te va a cambiar nada ahora porque me parece mejor que Pogba una de las razones es el alto y alto he dicho al fin y al cabo en Pogba lo noté bien con el alto en ataque y medio en defensa bajaba a defender pero puede que llegue algún momento en el que te llega a fallar esta carta de Wijnaldum no te va a fallar otra cosa lo noté más rápido con un mejor físico el tiro y a la hora de atacar si que Pogba es mejor pero para mi prefiero que mis MCs defiendan mejor que ataquen y otra cosa que creo que es muy importante es que a esta carta de Wijnaldum le puedes dar un ancla y le puedes bustear un poco más la defensa y en cambio a Pogba tienes que darle posiblemente un motor para subirle esa agilidad de balance porque está por los suelos tiene como 82 83 creo si no recuerdo mal por eso esta carta de Wijnaldum me gusta mucho más pero bueno vamos a dejar por aquí la review espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda si te ha gustado deja tu like en comentarios nos vemos en el siguiente pisao pisao ¡Gracias!